¡Qué bonito está el ambiente después de la lluvia! ¡Buenos días, compadre! ¿Qué anda siendo levantado tan temprano? ¿Se siente mal? ¡No, compadre! La que se siente mal es su comadre Cata. Imagínese que por ella, el día de hoy me levanté a las nueve de la madrugada. ¡No me digas, compadre! ¿Qué le pasó a mi comadre? Que con eso que ella quiere que yo trabaje, y como no le hago caso, se pone muy mal. Imagínese cómo sería la cosa que cuando se enoja, se le desfugura el rostro. Sí, compadre, imagínese. Anda toda trompuda, con las cejas conocidas, y camina como luchador. ¡Ay, qué es de mi compadre! Oye, de veras, yo creo que a usted le pasó eso de que nació en domingo y sentado. ¡Ay, compadre, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué no me acompaña mejor a la escuela de los niños? Hoy va a haber una rifa, y entre los premios van a rifar un taladro. ¡Órale, compadre, vamos! Yo lo acompaño. Pues vámonos. Siento que hoy es mi día de suerte. Sí, compadre, tal vez. ¡Mire, mire, compadre, mire! ¡Un gato negro! ¿Pero qué pasa, compadre? No entiendo. Cuando usted ve un gato negro, cualquier desgracia puede sucederle. No le haga, compadre. Es más, ¿sabe qué? Pensándolo bien, mejor yo me voy para mi casa, compadre. Y si ve un gato negro, póngase a rezar. ¡Ah, aquí está mi compadre! Ya logró asustarme. Mejor me regreso a mi casa. Hola, tita. Ay, ¿qué pasó, Lupe? ¿No ibas a ir a la rifa de la escuela? Ya se me quitaron las ganas. Y todo por ver un gato negro. ¿Y qué tiene que ver la rifa con un gato? Si tú ves un gato negro, es lo peor que te puede pasar. Me lo acaba de decir mi compadre Chencho. Mira, mejor déjate de supersticiones, ¿sí? Yo mejor ya me voy a la escuela, porque quiero estar ahí cuando hagan la rifa. Porque si no llegas, aunque ganes, no te dan el premio. Pero cuídate mucho, tita. Y si ves un gato negro, cierra los ojos. Mira, si estás en esas, pues mejor no pases debajo de una escalera. Dicen que también es de mala suerte. Nos vemos, Lupe. ¿Una escalera? Ay, mamita. Eso no lo sabía. Yo creo que voy a caminar con más cuidado. Buenas, compadre. Ay, buenas, comadrita. Qué milagro que nos visita esta sumilde cartinería. Es que, mire, acabo de comprar este espejo. Ay, la verdad, no quisiera que quedara así. Ojalá le pudiera hacer un marquito de madera. Claro que sí, comadrita. ¿Cómo no? Es más, ahorita mismo empiezo. Ay, qué bueno. Aquí se lo dejo. Ay, muchas gracias, compadre. Luego vengo por él, ¿eh? No se preocupe. Yo le aviso cuando esté listo, ¿ah? Tenga mucho cuidado, compadre. No se le vaya a romper. No se preocupe. Si se llega a romper, yo se lo pago. No es por eso, compadre. Sino porque dicen... ¿Qué si rompe un espejo? Tienes siete años de mala suerte. ¿Siete años? Ay... No se preocupe. Espejito, espejito. ¿Verdad que no te vas a romper? Ay... ¿Qué tal, suegra? ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? No, no es eso. Es más, voy a tener que rechazar el trabajo que me trajo mi comadre Cata. Y también dejaré de ir a ver a mis clientes a sus casas. ¿Y eso por qué? Es que la comadre quiere que le ponga un marco a su espejo. Pero imagínese si se me rompe. Serán siete años de mala suerte. ¿Se imagina, suegra? ¿Verdad que estoy haciendo bien en cuidarme de esas cosas? Ay, ay, ay. No, Lupe. Porque las supersticiones son puras falsedades. Es más, si tanto te preocupara, no estarías tirando esos granos de sal. ¿También esto trae mala suerte? No, ninguna de estas cosas trae mala suerte. Todos dan tu cabeza nada más. Sí, imagínate. Si todos creyéramos en esto, hoy nadie saldría de su casa. ¿Pero por qué? Porque es martes trece. ¿Qué? ¿Martes trece? Ay, no puede ser. Un gato negro. No puede ser. Ay, no puede ser. Una escalera. Ay, no. Siete años. Compadre. Compadrito. Compadre, ¿dónde está? ¿No ando buscando? ¿Qué pasó, compadre? Ya me lo estás haciendo fuera de su casa. Ah, compadre, aquí está. Mire, que le vengo a dejar esta patita de conejo. Ay, compadre. Pero yo no creo mucho en eso. ¿Pero por qué, compadre? Pues porque, imagínese, pobre conejito. Si se lo comieron, le fue bien. Y si no, pues ahí va a andar todo cojo. Sí, ¿verdad, compadre? Tiene razón. Pero no se preocupe, que también tengo una solución para eso. ¿De veras? Sí, compadre, mire, traigo esta rarura. Esta la cuelga en la entrada de su casa. Y por ahí no entrará la mala suerte. Ay, qué bueno, compadre. Muchas gracias. A ver, mi bolsa. Qué bueno que están juntos. Así los quería agarrar. Hola, tita. ¿Te podemos ayudar en algo? Sí, me ayudarían a mí si dejaran de creer en las supersticiones. ¿No ven que son una bola de mentiras? ¿Mentiras? Y si es cierto todo eso lo que dicen. Imagínese que pasa debajo de una escalera y le cae la mala suerte. Si caminan debajo de una escalera en la que están trabajando, es posible que les caiga pintura. Pero eso no es mala suerte, sino imprudencia. Pero eso de colgar la herradura en la puerta, ¿no trae buena suerte? ¿Sabes qué si te hubiera traído buena suerte? Mira la rifa de la escuela. Tu número salió ganador de algún taladro. Pero como no estabas, solo tuvieron que dar a otra persona. No puede ser, tita. Mira, Lupa. Puedes colgar la herradura si así te sientes mejor. Pero no por eso debes dejar de hacer tus actividades normales o disfrutar de tu vida. Ay, compadre. Eso me recuerda. Que creer en las supersticiones también es de mala suerte. ¿Qué? Me lo hubiera dicho antes. Ay, tita. Me va a dar. ¡Cambiante, compadre! ¡Cambiante! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Cambadre, compadre! ¡Perdóneme! Todas las supersticiones.